¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo maquillaje, bueno, no maquillaje, sino que vamos a probar un producto y va a ser algo rapidito. Disculpenme mi perro. Está que se pone seguro a jugar, porque ahí está Dairon jugando con la pelotita y ustedes saben cada vez que siempre se emociona. Bueno chicas, el día de hoy les traigo un pequeño videíto probando esta base en spray. Ok, yo la verdad quería probarla, pues ya la llevo un buen tiempo guardada. Miren, esta. Esa acá me la había comprado en Japón. Ya tenía guardada, pues ya tiene como un año guardada, pero está oseñadita. Vamos a agitarla muy, 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 muy bien y acá tenemos ya preparado una esponja húmeda. Ok, y también el primer. Vamos a agitarla muy bien, muy bien. Esta aquí tiene protector sin cuelga. Vamos a ver. Ay, tengo miedo a usar mi ojo. Ay, bueno. Yo creo que tengo que sacar más. Ay, Dios mío. Está todo de lado, pero bueno. Lo que sí veo es que en la parte de las orillas se oxida un poco. Vamos a difuminarla rápido. No voy a hacer que me vea como un fantasma. Sí me voy a ver como un fantasma. Ay, ¿qué es esto? Bueno, no importa. Ve que la vamos a arreglar, la vamos a arreglar. Así que no digan que todo es imposible. No, no, no. Se siente helado. O sea, la ventaja de utilizar una base en spray, por lo que yo siento, es que, o sea, no hay producto en exceso. O sea, no vas a notar como que mucho producto en tu rostro. O sea, como que vas a ver lo necesario. Y ese poco que te aplicas, como que, como la forma de spray de explote, hace que como que se selle muy rápido y se seque. Eso es. Bueno, chicas. Lo voy a dejar ahí y ya no me voy a volver a aplicar más. Porque parezco, voy a parecer más que gasparín. No me lo acerqué mucho en el área de los ojos por el miedo de que me vaya a entrar a los ojos. Pueden ver acá. Pero la vamos a tratar de arreglar. ¿Ok? Porque de eso se trata. Hay que arreglarla. Para arreglar esta base gasparín. Ese es un gasparín. Vamos a aplicar un corrector claro aquí para poder arreglarla. Es una desgracia. Una desgracia pasó acá. Y bueno, ahora, otra cosa para solucionar este problemilla. Que me imagino que este problemita de que nos toque una base súper clara nos suele pasar. Esta de aquí yo la compré en Japón. Lógico que la mayoría de las japonesas son muy blancas. Y pues, ¿no? Pero ahí en Miveling sí encontré una base mucho más oscura. Pero bueno, hay que tener suerte. Vamos ahora a utilizar un corrector en barra. Y yo la voy a utilizar para poder marcar y de esa manera poder juntar con la base gasparín. ¿Ok? De esa manera voy a poder juntarlo. ¿Ok? Vamos a ver qué tal, cómo nos resulta. Pero para eso vamos a utilizar nuestra esponja que ya esté humedecida, bien mojadito. Para poder difuminarlo bien. ¿Ok? Esto lo vamos a arreglar, chicas. No se preocupen. Siempre suele pasar esto en algún problema. En estos casos, pues, suele pasar con algún producto. Y es normal que suele pasar, que pase esto. O sea, hay que estar preparada para todo cada vez que vas a maquillarte. Porque te va a pasar una de estas cosas. Así que, pues, no te asustes con eso. Porque ponte que tengas que maquillar a alguien. Lógico que vas a tener que probar una base. Pero igual, o sea, siempre, a veces, por ejemplo, no tenemos, a veces los tonos, a veces uno tiene que mezclarlos. Entonces, bueno, vamos a juntar. O sea, vamos a hacer el contorno acá con el, lo que es el, este de aquí, el contorno oscuro. Y vamos a moverlo aquí para poder, para que no se vaya, a ver, me voy a borrar acá. Más o menos ahí. ¿Ok? Más o menos ahí como que ya vamos tomando un poquito de color, chicas. Ya estamos entrando al sol. Es que, la verdad, me espantó. Me espantó la base. Que, de verdad, que uno a veces se asusta. Pero yo me espanté con esta base. Porque yo pensé, no pensé que me iba a quedar como un gasparín. Pero es que, es que también lo que pasa que, bueno, tampoco uno quiero decir que yo soy, yo era blanca, ¿no? No, sino que a veces cuando, por ejemplo, uno que llega a Perú, pues, uno se broncea más. Porque acá el sol te quema horrible. Como que pareces un mousse, un chocolate y con un chocolate blanco. Chocolate negra y chocolate blanco. Así está nuestra piel. Y, bueno, vamos ahora a hacer el contorno acá de la nariz. Ok, ahí está. Como que este más oscuro, como que no me convence tanto como el otro, que es más clarito. No lo sé, pero bueno. Vamos ahora a difuminar el corrector de Bisú. Ok, del corrector del otro lado he jalado para ponerlo un poco acá. Realmente que aquí agarra más. Yo creo que apliqué un poquito más acá que en el otro lado, por eso es que se ve así. Ok, ahí vamos, chicas. No se me espante un por favor. Pero bueno, ya más o menos dejémoslo ahí. Vamos ahora a utilizar un producto para sellar. Voy a utilizar el que es esta, que también es bien finito, que es el de Jay-Z. Que es de acá en el color Honey. Y vamos a sacarle de la tapa un poco de producto. Entonces vamos a sellar la parte de acá. Mira, la parte que está clara, esta parte de abajo de los ojos siempre la pongo clara. Así que en esa parte no me voy a espantar. Así que no pasa nada. En esta parte de acá, pues igual. Así que ya lo oscurecí los lados. Y bueno, todavía falta el contorno en polvo. Así que, pues no pasa nada. Ok, lo que sí noté es que esa base de spray como que se te pega rápido en el rostro. Y como que es más difícil de... O sea, lo tienes que difuminar rapidito con una esponja bien húmeda. Porque siento que si no se te seca. Y pues no... O se te puede quedar como así, como parchosa. Pero o sea, la fórmula, o sea, la técnica de hacerlo así con un spray está chévere. Pero yo creo que también un poco con cuidado. Por lo mismo de que te puede caer en los ojos, no lo sé. O lo puedes aplicar de frente en una esponja. Y de ahí como que te lo vas aplicando, pues, poco a poco en el rostro. Pero siento que se te va a secar muy rápido. Siento... Eso siento yo ahorita con este producto. Así que, bueno. Ya vamos. Ya vamos aquí. Miren, ya estoy como un Gasper, pero completo. Pero bueno. Todavía hay esperanzas de solucionar este problema. Vamos a utilizar ahora este producto para darnos color. Y al menos no vernos así. Vernos tan Gasper. Voy a estar agarrando una brocha grande. Y vamos a hacer nuestro contorno. Nuestro bronzer principalmente. Porque uno contornea con bronzer. Pues para hacernos como más... Así como que no vernos tan pálidas. Y en este caso, pues, ya como que lo voy recuperando. Voy recuperando color aquí. Porque la verdad sí... Sí como que me espantó un poco este producto al principio. Pero también ahorita, pues, como que les también... Ahorita como que también uno va aprendiendo de qué manera puedes recuperarla. Así que... Pues, cosas como estas estamos expuestas a que nos pasen. Así que... Ni se preocupen por eso. Y ni tampoco ni se espanten. Porque si algún momento te llega a pasar una cosa como esta. Ok. Vamos a dándoles un poco de color. Ya estamos entrando a la vida. Ok. Apenas con lo que te sobra ya le vas aplicando en las otras partes del centro. Ok. Ahora vamos a aplicar rubor. Entonces el rubor se lo voy a estar aplicando con una brocha un poquito más... Fua-fua. Y voy a agarrar una sombra naranja entre rosa. Y lo vamos a aplicar un poquito más para arriba. Aquí. Ok. Bien coqueto. Un rubor bien coqueto, chicas. Y vamos a terminar esto de acá. Discúlpame, pero a mí me encanta bastante el rubor, chicas. Pero eso ya, como les digo, es gustos. Gustos y colors. Así que vámonos con el iluminador. Ok. Voy a estar utilizando uno blanquito entre doradito. Así mezclamos y lo pongo en la nariz. Ya pueden ver ustedes que ya estamos un poquito mejor a lo que estábamos al principio. Ya me había espantado. Pero bueno, pues... Suele pasar, chicas. Es igual cuando a veces ves un video viral que se pueden delinear con tal cosa. Y luego al final tienes que completarlo con otra cosa. Porque luego no siempre sale así. Entonces, como que... Yo he visto varios casos. He visto que lo hacen con un ganchito. Pero no es que ese ganchito no te hace todo el delineado. Solamente te hace la marca del rabito. Y de ahí lo demás tienes que hacerlo tú. Es prácticamente lo mismo que ha pasado ahorita. Que hemos tenido que arreglarlo. Y vamos a utilizar un iluminador rosita. Porque todavía me falta acabar los ojos. Ok. Vamos a aplicar este rosita acá. No sé si lo logran ver. Ok, pero se ve rosita. Yo le pongo rosita ahí porque se ve mejor. Siento que se ve más armonioso así. Una rosita. Y le voy a poner uno más tornasol. Que se ve como medio moradito. Que es uno muy kawaii. Ay no, yo me parezco... Tengo dos focos. Siento que tengo dos focos ahí. Pero bueno, no importa, chicas. Yo soy feliz con mis dos focos. Vamos a ponerle acá también. Mira, aquí. Para que se vea súper chévere debajo de los ojos. Se ve lindo. Y ahora sí, chicos. Ustedes pueden ponerse lo que ustedes desean. Ya saben que esto solamente es un pedacito de idea. Que yo le aporto aquí en el canal. Y a ustedes si gustan le pueden hacer otras cosas diferentes. No lo sé. Pero como les digo. Pues ustedes pueden poner lo que quieran. Bueno. Otra cosa que también podrían hacer. En este caso. A ver. ¿Dónde está el otro? Que no sé dónde está. No, este es iluminador. Pero bueno. Vamos a agarrar otro. Pues no lo encuentro. Vamos a utilizar uno. Ay, ahora sí. Ay Dios, me había asustado. Vamos a agarrar esto, por ejemplo. Y pueden ver que ya el rostro se ve completamente diferente de lo que estaba al principio. Vamos a poner un poco de esto acá de juda. Y vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a agarrar un producto así como una borla. Una borlota. Y vamos a agarrar producto. Ahí. Ok. Vamos a hacer este paso aquí. De aquí. Vámonos hacia abajo. De forma calaverica. Ok. Ahí. Tengo que poner una armadura ahí. Pero no. Ok. Listo. Y bueno, chicas. Ya para terminar este videito de la base. Como pudieron ver, la pude recuperar sin ya utilizar nada más de base. Simplemente utilicé Sprite Gasparin. Es lo único que utilicé y nada más. ¿Y para qué? No quedó nada mal. Lo que sí les puedo decir es que a la hora que me apliqué eso, es como que si fuera un compacto y se pegó. Es como que, como que me hizo bien a la misma vez. Porque hizo que la piel se quedara como que mejor. No sé si, no sé la verdad, pero yo lo veo mejor. Incluso, miren, se ve chévere la piel. No se ve mal porque yo pensé que iba a quedar como parchosa. Iba a quedar fea porque, miren, a pesar de eso yo no me he puesto nada más de base. Solamente me arreglé nada más con correctores y fue lo único. Pero quedó muy bien, chicas. Le vamos a quitar este polvo. Ok. Ahí. ¿Ven? Y listo. Ahora sí, chicas. Sin acabar mis labios, lógico, pero aquí está la base Gasparin transformada, pues, en mí. Quise transformarla, chicas, porque de verdad me había espantado un poco con esto, pero no se preocupen. Todo quedó bien ahí. A las finales no quedó mal ni nada que ni está. Así que, chicas, espero que les haya gustado. Yo creo que muchos en algún momento hemos pasado este tema de que hemos agarrado alguna base que tal vez no es de nuestro tono, es muy clara. Y podemos rescatarlo con los correctores también para que no te apliques más base encima y de esta manera, pues, puedes solucionar este problema. Yo creo que muchas veces nos suele pasar. Y no se ha pasado en algún momento, pero bueno, pues, esta es una manera como que más práctica y fácil de poder arreglar tu base que no es tu color. Y a la misma vez quería como que desmentiré este producto porque esto no es para la tina. Es una BB Foundation, pero es en spray y tiene 50% de protección solar. O sea, sí la puedo utilizar como una base. ¿Han visto ustedes también esa técnica de maquillaje que se pone como una base casi blanca en la piel y luego después te pones tu base? Yo creo que con esto puedo hacer eso. Yo creo que sí. Yo creo que puedo hacer como una protección solar y luego me puedo aplicar la base. Yo creo que sí puedo utilizarla de esa manera como que también para aportarle un poco de protección solar a mi base y a mi, bueno, a mi acabada de mi piel. Así que, chicas, esto sería todo. Espero que les haya gustado como rescate esta base porque la verdad me sentí, un momento me sentí que dije, ay Dios, ya la fregué. Ahora voy a tener que volver a hacerlo. Pero bueno, pues de todas maneras no quise rendirme y quise pues como que poder arreglar. Así que así es como quedó. Esta base no quedó absolutamente nada mal, chicas. ¿Para qué? Y listo. Espero que les haya gustado. No se olviden de regalarme un me gusta a este video. Y no te olvides también compartirlo. Y no te olvides que acá abajito están mis redes sociales donde me puedes seguir también. Así que, chicas, nos vemos. Chao, chao.